Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que te llevo pensando Buscando, contando las horas ¿Por qué la demora? Me enamoré desde que a ti te vi Me arrepiento que te dejé ir Te sigo esperando Mi ninguna me deja tristeza Que me tiene mal en la cabeza Te sigo esperando Te necesitas pa' tu regresa Dale, baby, compro tus promesas Yeah, yeah Tú, fuiste tú la que me engatizó Me enamoré de tu belleza Tú, fuiste la que me tranquilizó Con toda esa naturaleza Entre los otros nunca fue un adiós Siempre fue real lo que hubo entre tú y yo Tú sabes que conmigo tu vida fue mejor Continuemos esta historia De este buen amor Te sigo esperando Vení, curame esta tristeza Vení, curame esta tristeza Que me tiene mal en la cabeza Te sigo esperando Te necesitas pa' tu regresa Dale baby, compro tus promesas Te sigo esperando Pasan los días y ya yo no quiero contarlos Dime qué estás pensando Que me vuelvo loco por tenerte a mi lado Es esa novela Que me gusta cuando tú te revelas Dime cuál es la espera Sé que soñaste que algún día yo volviera Tú sabes que no hay nadie No hay nadie igual que yo Nadie, nadie, no Te sigo esperando Mi ninguna vez es la tristeza Que me tiene mal en la cabeza Te sigo esperando Te necesitas pa' tu regresa Dale baby, compro tus promesas Esperando Ven y cúbrame de esta tristeza Te sigo esperando No 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 Gracias por ver el video.